El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para garantizar el transporte de 200.000 barriles diarios adicionales de gasolina, se dio inicio al proceso de compra de 500 pipas. Hasta el momento hay 10 muertos y 65 heridos por el atentado a la Escuela de Policía General Santander de Colombia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Ministerio Público de la Federación ya investiga a 15 empresas por estar relacionadas con el comercio de hidrocarburos robados. El gobierno de la Ciudad de México invertirá un total de 5.977 millones de pesos en el sistema de aguas capitalino. Jefes de Kansas City, Carneros de Los Ángeles, Santos de Nuevo Orleans y Patriotas de Nueva Inglaterra son los cuatro equipos más anotadores de la temporada regular y disputarán los Juegos de Campeonato de Conferencia de la NFL. El bailarín mexicano Isaac Hernández, con su compañía English National Ballet, presentó con éxito El Lago de los Cisnes en el Coliseo de Londres. Tras 45 años de existencia, la Cineteca Nacional se consolida como uno de los espacios más importantes para la industria y comunidad cinematográfica nacional e internacional. Notimex. Comunicación global.